Mamita rica, mira, te voy a agarrar acá de la cintura, mamita rica, y nos vamos ya, mi amor. Dale. A ver. Hola. ¿Hola? Hola. Hola. Te tengo regalos, otra vez. ¿Qué? A ver, ¿qué regalos? Ven, ven, ven. A ver, a ver, ven. Ven, 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 ven. Mira. ¡Uy! ¡Uy! ¿Te gusta? ¿Lo puedo montar o todavía no? Ah, todavía no. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Qué? Si se podía, si ya tenía la montura. No, 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 no se puede. Bueno. Entonces ahorita miramos eso. ¡Bacanazo! ¿Dónde has cogido Chocobo? Por ahí. Ahora mira esto. No vayas a tocar nada. Ven. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira, ya lo traje. Bacanazo. ¿Cómo así? Y ahora entra, mira. Mira, entra el cuarto, entra el cuarto. ¡Uy! ¡Un gato! ¡Grumpy! ¡Uy, ahora! Sí, mira, ahí está el capítulo. Y siga, tú de las cosas igualito. No, por ahí también. Listo. Tengo que pagar, creo. ¿Qué? No, tranquilo. Eso es muy pagoso. ¡Qué co... Soy mantenido. ¿Y cuál es el problema que se ha mantenido, chat? No hay ningún problema, ¿verdad? Andy Guzmán. Soy mantenido, pichad. ¿Mantenido por qué? Soy mantenido y me encanta ser mantenido. Pues ahí, trato de consentirte, ¿sabes? Mantenidazo soy yo. Soy mantenido y me siento re contra bien siendo mantenido. Bueno, flaca, ¿me extrañaste o no me extrañaste, flaca? Sí, ¿y tú? ¡Sí! Como que no tan convincente, tú sí, ¿eh? Te extrañé tanto, no te imaginas. ¿Qué cosa? Dice que te pregunte por tu tatuaje. Pues aquí me empezaron a fastidiar cuando conté la historia de mi tatuaje. El que te había contado, ¿te acuerdas? El del brazo. ¿Y qué te dijeron? Pues conté que te acordaste del tatuador que quería hacer la colaboración y todo eso. Empezaron a decir como, no, F Andy, F Andy, pero spamear muchísimo, mucho, mucho, no te imaginas. Y me mamian y los bañé. Muy bien. Ay, espera, ¿dónde estás? Ven, ayúdame, ayúdame. Estoy lejos, ¿dónde estás? Ay, no. ¿Con qué te ayudo o qué? No, como no tengo la máscara. Que te sale tu tatuadorcito. Ah. Ay, no, tú también. Que te sale tu tatuador. No. Qué fastidio. Acá. Dile hablando de iluminación, tú eres quien ilumina mis días XB. Oye, hablando de iluminación, tú eres quien ilumina mis días. ¿Qué cosa? Listo. Listo, chat, listo. Acá atrás, pues, o sea. Listo, chat, era una apuesta, ¿o qué? ¿Qué apuesta? ¿Cómo sé que listo chat? Si me das así las cosas, dímelas de verdad. Que se armen los pinches chingadosos. ¡Qué cosa! La tóxica acaba de hablar. Ya. ¿Qué? ¿Te fuiste al netter sin mí? Estaba mirando una cosita, pero ya. ¿Te llegó al huevo, Nicole? No, jamás. Tú nunca me llegas al huevo. No, te llegó al huevarrado, petido. Te llegó al huevarrado, malvarrado. Ven, no peleamos, no peleamos. ¡Malvarrad! Te llega al huevarrado. No, ven, no peleamos. Te llega al huevarrado, Nicole. No, nunca, jamás, jamás. Te llegué al huevarrado. Vamos. ¿Por qué te quema? ¿Cómo voy a decir eso, peburro? No seas burrazo, peta. ¡Qué asco este conchazo! ¡Qué asco! Me da pena, me da pena. ¿Qué te da pena? Me están diciendo que te diga cosas. Me da pena. Dime, Nicole. Flaca, no vas a decir, flaca. A ver. Pero diga gracioso. Si fueras mi primer día, tú serías mi cuaker de desayuno. ¡Ah, güey! Está bueno, ¿eh? El cuaker. Me gusta. Andy. ¿Qué? Te voy a hacer tan rico que te voy a sacar de pobre. ¡Uy! Ahí es mi cuaker. Te gusta conducir. Te gusta manejar. ¿A mí? Ajá. Depende. Depende de qué. Depende de mi humor y depende de qué estoy manejando, ¿no? ¿En qué humor estás ahorita? ¿Cómo? ¿Qué humor tienes ahorita para manejar? Ahorita no quiero manejar, quiero montar ahorita. Eso no me lo esperaba. A ver. A ver, ¿y de qué? Ven. ¿Dónde? 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 ¿Aquí? ¿Dónde estás? Abajo. Mira el mapa. ¡Ah! Ya, ya no quiero. ¿Verdad que te engañé? ¿No quieres? No te quieres montar al mapa. Ya no quiero, ya, ya no quiero. Ya no quiero, ya. Ven. Entonces yo me monto en ti. ¡Oh, no! Me voy. O te vienes. Toma, tomate. Móntate, móntate. Móntate, móntate, móntate. Me voy, voy. ¿Aca qué hay? Oso polares. ¿Lo puedo agarrar al oso? Cogiste mi pico. ¡Mira el olor! ¿Lo llevamos? ¿Lo llevamos? ¡Me lo puedo llevar! ¡Me lo puedo llevar! ¡Me lo puedo llevar! ¡Sí, sí, sí! ¡Quiero tener un oso polar! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sí! Ahora tú, anda. Puta, creo que no... ¡Ah, sí, sí, sí! No sabía que se podía hacer eso. ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, me quita sin querer! ¡Ay, ya puedo, puedo, puedo manejar! ¡Con el oso! ¡Me estoy cogiendo el oso! ¡La cosa increíble, oso! ¡Qué envidia! No muchos tienen la dicha de probar mi pico. ¡Oh, qué pasa! ¡Uy, puedes llevarte otro y hacemos ositos! ¡A ver! ¡A ver, llévate! ¡Déjame! ¡Signa de la mano, Nicole! Estoy como un poco buggeada, ya. ¡Signa de la mano! ¡Ahí está! ¡Mira, mira, mira! ¡Lenta! ¡Ahí está, ahí está! ¡Buggeadaso, pero llegamos! Nicole, no sé si te diste cuenta, pero salimos con la misión de armar un portal al Netel y estamos regresando con dos pozos polares. Pues alguien me dijo, puedo tener un osito, puedo tener un osito, te faltó el mami. Pero, pero Nicole, ¿te has dado cuenta? ¿Te estamos viendo todo al revés? Sí, un poco. Pero bueno, ahí nos devolvemos. Dejamos los ositos y ahí sí hacemos el portal. Un rato, Nicole, un rato, mira, venga. Un rato, un rato, aquí la sombrita, mira. ¡Ay, no! ¿Qué pasa? ¡Uy! ¡Ahí es mi cuaker! ¡Qué envidia! ¡Uy, qué! ¿Cómo que envidia? ¿Por qué? Ojalá ser el osito. ¿Cómo así? ¿Quieres ser un oso? O sea, ¿quieres ser un animal? ¡Toma! ¿Qué, tú quieres ser oso polar? Si fueras animal, ¿serías oso polar? Sí, sí. Pero que loco. Que lo quita un burro cachando un oso. ¿Me has llamado burro? No. Ah, me pareció. Andy. Dime. ¿Cuándo vamos a tener hijos acá? Vuela alto, mi lord. Te llevaremos siempre en nuestros corazones. ¿Cómo hijos? O sea... ¡Hijos! Pero ya tenemos hijos, ya. ¿Cuáles? Tenemos dos osos polar, tenemos un gato, ochenta mil chocobos. ¿No se puede tener hijos? ¿Cómo? Tipo, aldeanos. ¿Aldeanos? ¿Sí? ¿Va? ¿O no? No sé. Me morí, pechat, me morí. ¿Por qué? ¿Por qué te moriste? ¡Me morí por tu amor, pechat! ¡Gar, gar, 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 gar! Yo también me moro por ti. ¿En serio? No, no te mueras. Porque si te mueres, se acaba, ¿me entiendes? No te mueras. Ajá. ¿Has captado mi indirecto? ¿Has captado mi indirecto, no? No, no, mira, soy malísima para captar indirectas. ¿Qué? ¿Me estás insultando? ¿Qué? No dije nada. ¿Me estás insultando? Me está diciendo con jugo de mierda. Burro. Querido difunto, dice. Ya no tiene... Claro, pez, flaca, flaca. ¿Cómo que? Obviamente, pez, flaquita. Mamita rica, mira, te voy a agarrar acá en la cintura, mamita rica. Y nos vamos allá, mi amor. Dale. ¡Uy, ya! Modo bilches activado. Uy, mamita, puta que a ti te tengo unas ganas hace el tiempo. ¿Cómo? Me gusta mucho con doblazas, sí. ¿Qué? ¿Como enferma? Son muy ricos. Son muy ricos. Son ricos. ¿Qué? No pueden ver en la táctica de hacerse el interesante, por eso los frenzonean sus cras. A la firme, pez, son burros. Se caen de ricos. Sí. El 60 está chévere. ¿Cuál, cuál, cuál? Ya. Así como un fuckboy, ¿sabes? ¿Un fuckboy? ¿Cómo así? Tipo rompecucas. ¿Rompecucas? Mamita rica, puta, que te hace ras. Ahorita nos vamos a un telaraña. Nicol, ahorita vamos a un telaraña nomás acá. Un choque y fuga, un raspigana. Habla. Porque a ti te tengo unas ganas de tiempo, cuchas. Uy. Modo Vilches activadísimo. ¿Ya ves? Ya aprendí, pe. Yo llevé las clases del tío Vilches. ¿Tienes todo? Tengo todo. Listo. Menos mi corazón, pez. Flaca, mamita rica. Te tengo unas ganas de tiempo. ¿En serio? Claro, mamita. Vamos acá a un alince. Yo conozco un telaraña. Está bien positivo. Un sauna. ¿Te gusta el sauna, mamita rica? Me encanta. Como si telaraña. ¿Qué te refieres? Un telaraña, pez. Para un choque y fuga. Un raspigana, confirma. No entiendo, pero bueno. Un raspigana nomás, al toque nomás. Vale, vale. Un guidi y vuelta nomás. Partió de medio tiempo, confirma. Confirmo, confirmo. No, no sé qué estás diciendo, pero... ¿Cómo? Acá podemos coger este más nieve. ¿Quieres coger? Sí. A ver, vamos. ¿Dónde? Aquí. ¿Aquí nomás? Sí, ¿por qué no? ¿Acá? Pero puta que... Mi huevito va a estar encogido. Yo encuentro la nieve. No, tranqui. Yo te lo caliento. ¿Qué? No, no, hay nomás. No, hay nomás. ¿Qué dices? De frente. Nicole, ¿te gustaría hacer mi cuaker? Sí. Porque me estás proponiendo que sea tu cuaker. Claro, es una proposición oficial de cuaker. ¿Pero qué tanta obsidiana tiene que hacer otro? ¿Cómo es? Ay, ¿me puedes romper acá? ¿Cómo? ¿Pero acá quieres que te rompa? No. No. Sí, porfa, llame. Ya está, ya. Ay. Ya, ya, ya. Yo estoy pero loco. Me pones nerviosa. ¿Por qué yo te pongo nerviosa? Sí, bastante. ¿Qué te pone nerviosa, mi? Mi presencia. Sí, mucho, ¿no? Mi abuela dice que eso significa que ahí es mi cuaker. Ajá. Así me dijo mi abuela. Mi tatarabuela en realidad me dijo antes de morir. Sí, se pone nerviosa. Cuando está contigo. Es porque ahí es tu leche. Y se murió. Oye. O sea. ¿Qué te está burlando? Soy tu leche. ¿Te estás riendo de mi abuela, de mi tatarabuela muerta? No, es una risa nerviosa. No es que me pones nerviosa. Ah, ya. Tú eres la hembra y la nicole son el macho de la casa contigo. Mira ese gatito. ¿Y a dónde lo vamos? Ah, acá lo quieres hacer. Sí, aquí lo quiero hacer. Qué cooo. Pero va a estar arrugado. No importa. ¿Cómo? Pero arrugadito, pues no. Bueno, hasta acá el video, gente. Nos vemos hasta la próxima. Acá les dejo algunos saludos de la gente.